Música Hermosa música para recibirlo al señor Willy Cohn ¿Cómo estamos, Willy? Hola, 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 ¿qué tal? Hola Nelson, hola, hola chicos, ¿qué tal? Qué tarde, Willy, qué lunes Qué cantidad de fititos que circulan por la calle Fititos cargados de sapos Vendo fititos, no, no, me encantaría tener Mamita, mamita Mamita Sí, había 600 Feliz que era el día 600 cuando tenías una minita Tenía que hacer la pose del camasustra Tenía que hacer yoga, todo junto Había que abrir el baúl para que no, el motor Escúcheme, espere, espere, el ministro más, espere, espere un poquito Este es el pase nuestro, ¿va a seguir hablando? De la producción De la universidad, de hoy hablo en todos lados, ¿viste? Ideas muy nuevas La educación Sí, eso, eso, sí, sí Es fundamental porque los niños de hoy, ¿qué son? Sí, claro Los adultos del mañana Claro, claro, claro Y la mitad de los niños de hoy son pobres Mire usted, brillante No hay plata mejor gastada que la deuda Invertida ¿Cómo va a ser? Otra mentirosa Otra mentirosa, Sergio Me parece que no estás entendiendo, Alejandra ¿Qué no estás entendiendo? Yo leo bien los números No, no Oficiales La semana pasada en Córdoba Sí, sí Con Barbán Oye, Rolando Barbán lo quiso tratar de mentir No sé que le está diciendo la verdad ¿Qué? Le está diciendo la verdad Vea que Barbán me enfrenta a los guardacárseles Totalmente Sí, sí Estuvo perfecto Faltó que venga a Canaletti A cachetearme Puede pasar Andan calzados No, no, no Pero escuchame Me parece La verdad es que tenía razón Néstor Cuando hablaba de la prensa hegemónica No Y creo que hay que hacerle caso al Chivo Rossi Que plantea Volver a la ley de servicios de comunicación No Y lo menciona Totalmente Que volver a eso Mamita Bueno, pero escuchame Una ley de medios Totalmente La cual Plantee Total Un escenario Muchísimo más equilibrado Y menos monopólico No Una ley de medios Que fue derogada Por un decreto de Mauricio Macri El tío vago No, no El que nos endeudó Dios El que nos dejó una deuda Cien años Mira, mira, mira Tenemos Que establecer No Un ámbito de comunicación Mucho más libre No Más amplio Ojo Que donde Haya espacio para más voces No, pero viste El tío vago lo dejó en 60 Seis gambas Usted lo dejó Lo llevó a 600 Seis gambas Usted lo agarró A 300 y algo Lo dejó en 600 Bueno Eh ¿Por qué risa, Willy? No, no, digo No, no Porque, por ejemplo Esa nueva Baje el tono Baje el tono Bájese un poquito Bájese un poquito Bájese un poquito No, no A mí no me causa gracia, eh La gente se mata de risa No, bueno No me causa gracia, eh Baje el tono Baje el tono ¿Vos estás riendo De que haya gente Que está especulando No Y que está forzando Una devaluación No, no Nadie fue No te vamos a dar el gusto, eh No, no 283 hoy, maestro Sí Nada Me parece que vas a volver A la otra radio ¿Cómo está con ese tono? No, no Está, está Bueno Pero además, viste Contesta cualquier cosa Lo escuchaste allá De Mendiguri con Ignacio No le contestó Una sola pregunta Le decía cualquier cosa Le decía No, lo escuché atentamente Sí, cualquier cosa Decía, no, porque sí No, todo es verdad Que todo sería maravilloso Si no hubiera inflación No, claro, claro Si hay inflación Y después se enojan Con la inflación Pero además los datos Que te dan No, no, sí Pero creamos cuatro industrias Habríamos cuatro industrias ¿Viste? Cuatro empanadas No lamentás Así que, ministro Baje un poco el tono, ministro Ya estoy A ver A este me lo limpiás Sí ¡Eh! ¡No! La única que no me atacó Es Amelia Así que Párenla de la mano Párenla de la mano No, no Mamita No, bueno No, no Nosotros No vamos a defender No sé Obvio, obvio Se van a quedar sin postre ¡Ah! Ya estamos grandes Si me critican Se quedan sin postre Ya estamos grandes Ya para eso Ya 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 Me parece que no están entendiendo No, yo lo que digo Es esa nueva ley Si saliera ¿Qué pasaría? Por ejemplo ¿Se podría hablar del dólar o no? Alejandra Gallo no repunta ¿Qué está haciendo un casting de periodistas? Sin postre ¿Estás haciendo una lista? Sin postre No, no No, no Estaba anotando cosas Sí Totalmente Perdón, ¿qué me decís? No, es Que si sancionó Tengo tantas cosas en la carne No, claro La semana de la recta final Si se sancionara una nueva ley de medios ¿Para qué serviría en relación al dólar? No, bueno Y el impacto que va a tener en inflación La verdad es que le daría espacio a otros medios Que cubren otras cosas No, ya estamos Ya estamos Y que no inoculan veneno en la gente Ya estamos Ya Ese es un tema viejo Le daríamos un canal a Mami Mo Mami Mo Claro Mami Mo A la cama con Mami Mo No era que todo lo resbalaba Todo lo resbalaba, sí Mami Con vaselina Totalmente ¿Cómo conviven en usted, ministro Su alianza con Estados Unidos Sus supuestos contactos con Estados Unidos Con el republicanismo Con esta actitud con los periodistas Se enojó en Córdoba Se enojó hoy Con Rolo Barbano Se enojó también Ahora con nosotros Después de todo lo que te ayudaba Epa Epa Los bifes que le van a pegar a Willy Gracias por reconocerlo Te viste Tenés mala memoria Sí, pobre No, bueno No, no, no Yo me acuerdo Sí, sí, sí Nosotros también Nosotros también Claro que Sí, sí, pero el que tiene la chiquera soy yo La chiquera La chiquera Está grande ¿Sabés cuántos ministros tuvieron la chiquera? No, bueno Uy Le está parando de mano Ahí fue liado Es una conjunción ¿Vos te crees que soy caballo? No soy caballo No sabés lo que era caballo No, no sabés No, no emite lo que era Ojo Esta es una conjunción De panqueques y chantas Querido decir que realmente es una cosa Por eso Para Willy tampoco hay postre Perfecto Bueno Postre no Postre sí Mamita Carlos, ¿qué programa tenés hoy? Ojo, hoy tenés man ¿Cuánto dura el editorial hoy? Una hora cuarenta y cinco Bueno, no hay problema Pero y Pancho Oliveira y Vilota y Carola Gil y Camila ¿Pero qué van a poder decir? Lo pueden hacer en un minuto No, TikTok No, no No, hay lugar para todos y tienen como dos horas de aire Claro ¿Cómo vas a hacer un editorial? Poden comentar así, tipo, para las redes ¿Cómo una hora cuarenta y cinco? Es mucho Es mucho Sí Vamos Pueden participar diciendo Ajá Claro No, se viene una mesa pesada ahí con el amigo Vilota Tiene un informe tremendo esta noche Sí, sí, con el hermano Mamita, ¿eh? Mamita, ¿eh? No solamente eso, sino también una entrevista a María Eugenia Vidal Sí, claro, claro Ayer estuvo con Ignacio Gracias a Nelson Sí, sí Ignacio está teniendo muchas primicias Muchas, muchas Totalmente Bueno, si pasa, pasa este programa de agenda Me está robando muchas primicias ¡Epa! Que son celos Usted es inalcanzable, Carlos Pero bueno No pueden ser celos, no Gracias, Carlos De domingo a lunes cambian las cosas Claro Mañana no dejen de ir a verlo a Carlos al Politeama, ¿eh? En Paraná, tres, cinco, tres, a las veinte, está ahí mañana O sea, hoy en La Nación y mañana en el Politeama Mañana en el Politeama Con el lado B, mío Claro, totalmente Más con David Rotten y todo el equipo Sí, donde por ahí derrapo Está matando, está matando la gente No, bárbaro No, tremendo Un abrazo grande a Mike Gómez Cuevas Dice, ¿se acuerda de Julio Chamizo? Sí Dice, venía de Jabón Federal Sí A limpiar la política Decían, a limpiar la política, ¿no? Sí, te acordás La fórmula Era porque no se había presentado Álvaro El Sogaray Exactamente Exactamente Ricardo Vacino dice, buenas tardes La semana pasada me llegó la lista Sábana en provincia Sí Ahora ya me llegó la de intendente solo separada Ya la mandaron cortada ¡Epa! Se están matando con eso Claro, claro, los intendentes Sí, sí, sí Guarda, cuidado Me puede cortar boletas Le pasó a nuestro equipo Ahí está el equipo de producción Nosotros le decimos a la gente que en la provincia de Buenos Aires Lo quiere votar a Sergio Massa Que por lo menos corte boletas Cuidado Que le voten a él Qué momento Cuidado Un abrazo a Tommy Dice, hola Carlos Te tengo este chiste Para arrancar la semana Bueno, a ver Amiga 1 Ay, amiga La verdad que esto del matrimonio No fue lo que esperaba Amiga 2 dice ¿Por qué lo decís? Y porque desde esa noche Una semana antes del casamiento Pepe no me hace el amor Eso es horrible Yo que vos le pido el divorcio a Pepe ¿Pepe? Pero Pepe no es mi marido ¡Ay! 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 Vola, vola con me E stammi più vicino E se l'amore non c'è Ma di...